Ella, ella es calle, big man, big man dream Ella se pinta las uñas verdes florescentes pa' la pista sale Con el outfit de maleante con flow clandestino pa' que no se iguales Anillo de oro y en el cuello una cubana y diamantes reales A sus costados son dos perros que le sirven de cotas personales Ella, ella es calle, 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 calle Te gusta la calle, 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 calle Ella, ella es calle, 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 calle Te gusta la calle, 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 calle Le gusta quemar el aceite, volátil como gasolina Velocista a la mina, dale bueno para adrenalina La botella se empina antes que se monte encima Si sube la candela se quemar sartén Quiere que el culo lo mueve demasiado bien, bien Cuando esta tipada lo que quiere es que le den inflamable como kerosene Y explosiva cuando mueve la nalga Y es mejor que de esa rueda tu salga Malvada le gusta el perreo de espalda Que le tire el pelo, ella es alta malandra Ella se pinta las uñas verdes florecentes pa' la pista sale Con el outfit de maleante con flow clandestino pa' que no se iguale Al niño de oro y en el cuello una cubana y diamantes reales A sus costas dos, sus dos perros que le sirven de escoltas personales Ella es calle, 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 calle Ella y su combo de fresa, nasty, vaca, vaca Hasta que sute, off the bonani Mientras tú subes, check mami, mami De algo no tute, salimos que el viernes Volvemos que el lunes, vaca, vaca Hazle a que sute, menea la nalga Enseña tus virtudes, con ese petitito Se temen los dones, no hace falta que te desnude Ella se pinta las uñas verdes, fluorescente Pa' la pista sale, con el outfit de maleante Con flow clandestino pa' que no se iguales Al niño de oro y en el cuello una cubana Y diamantes reales A sus costas dos, sus dos perros Que le sirven de escuelas personales Ella es Kaji, 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 Kaji Debo estarla Kaji, 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 Kaji Una vez más Big Bang, trillaciéndola como mejor la sabía hacer Y MK Records en la casa Mr. Karma, Mr. Eddy, Chris on the beat I do beat music